¡Hola guau! ¿Qué tal estáis? OT 2023 se convirtió en todo un fenómeno de audiencia tanto en España como en México y el resto de Latinoamérica sobre todo gracias a que es la primera vez que se emite en Prime Video por lo que todos estos países pudieron seguirlo simultáneamente a tiempo real. En los más de 20 años que lleva este formato en España han salido cantantes importantes incluso internacionalmente como David Bisbal, Chenoa, Manuel Carrasco, Edurne, Aitana o Lola Índigo. Ya que esta última edición finalizó y que una vez en la calle los 16 concursantes han lanzado sus primeros singles os he preparado un ranking para que podamos medir el éxito que están teniendo desde el que está funcionando peor al que le está yendo mejor sumando las reproducciones que ha tenido hasta ahora el primer single de cada uno tanto en Spotify como en YouTube y de esta manera analizar cuáles podrían ser estos nuevos artistas que alcancen relevancia a nivel industria. También al final os estaré compartiendo cuál es mi top 5 de singles favoritos. Así que empezamos, estamos en Wow, ¿qué pasa? Y esto es... Número 16. Alex Marquez se convirtió en el quinto expulsado del programa pero el primero en lanzar su single titulado El Modo. A pesar de ser uno de los concursantes más carismáticos de esta edición el jurado lo nominó varias veces ya que no lograba sacar su potencial. Se veía que él realmente quería usar el programa como trampolín para hacerse un hueco en el mundo de la música ya que incluso había lanzado antes algunas canciones de manera independiente y seguramente por ello fue el primero en ponerse a trabajar para sacar su single lo más pronto posible. Lamentablemente, en El Modo tampoco ha logrado sacar su potencial quedándose con una canción plana y sin ninguna gracia posicionándose hasta ahora como el single menos exitoso de los 16 con 633.312 reproducciones totales ayudado sobre todo por Spotify donde suma más de 452.000. No se haya pasado de todo, me siento tan roto... Número 15 Vamos con el segundo expulsado de la edición Omar Samba que lanzó el 8 de febrero el tema Tengo que Parar como su single de presentación. Este concursante a mi parecer se merecía totalmente ser de los primeros expulsados ya que realmente no destacaba ni me aportaba nada su voz y al público en general le ha importado tampoco su primer lanzamiento que por ello ocupa el segundo puesto de los menos escuchados con 680.750 reproducciones totales. Ahora bien, si te gustan grupos como Morat a lo mejor le encuentras la gracia a esta canción ya que sobre todo el estribillo tiene un sonido muy similar. Número 14 La malagueña Salma, a pesar de iniciar el concurso como una de las favoritas del público se convirtió en la cuarta expulsada y en la segunda en presentarnos su single tras su salida. La Mirá es un tema muy flamenquito con un sonido que era el que totalmente esperaríamos de ella y la verdad no está nada mal. Lo malo es que al ser tan de nicho corría el riesgo de no llegar a gustar a un gran público por lo que de momento cuenta con tan solo 781.897 reproducciones eso sí, más de medio millón provenientes de Spotify. Número 13 Para los que hayáis visto el programa sabréis que hay seis finalistas se supone que son los seis que más apoyo han tenido durante todo el programa por lo que me resulta sorprendente encontrarme en el puesto 13 al uruguayo Lucas Kuroto ya que fue proclamado quinto finalista pero por algún motivo su single Corazones Rotos no ha contado con tanto apoyo como se esperaba habiendo conseguido hasta ahora 850.126 reproducciones entre ambas plataformas quedándose incluso fuera de la barrera del millón que sí han conseguido todos los demás que veremos a continuación. La verdad es que viendo el programa estaba seguro de que iba a convertirse en uno de estos artistas súper exitosos que han salido de OT pero con estos datos lo veo un poco difícil a pesar de que el tema a mí en lo personal me gusta bastante. Número 12 Tengo que confesar que Chris B era uno de mis favoritos dentro del programa en redes sociales se comentaba mucho que era una de las mejores voces y hasta los profesores lo alababan pero tras su primera nominación se convirtió en el séptimo expulsado. Yo tenía muchas ganas de escuchar con qué nos iba a sorprender tras su salida del programa y la verdad es que la primera vez que escuché su single El Remedio tuve sentimientos encontrados ya que no era lo que me esperaría de él es una canción que no le permite lucirse vocalmente pero tiene algo que me atrapó y de hecho ya se ha convertido en uno de mis singles favoritos. En cuanto al recibimiento ya ha conseguido acumular 1.055.000 reproducciones destacando sobre todo Spotify con más de 745.000. Número 11 Pues justamente tras la salida de Chris el siguiente expulsado el octavo fue Álvaro Mayo que la verdad yo también veía completamente como finalista. Su primer single Mis Nenas creo que refleja perfectamente su personalidad y su estilo musical es un tema muy pop electrónico pegadizo para escuchar saliendo de fiesta y es uno de los singles que la verdad yo más vería con potencial para hacer un exitazo aunque de momento no ha logrado despuntar del todo quedándose en el puesto 11 con 1.632.272 reproducciones siendo eso sí el primero de los que llevamos en el top que supera el millón de reproducciones en Spotify Número 10 Bea Fernández se quedó a las puertas de la final siendo la décima expulsada o sea se considera semifinalista y para su tema de presentación una vez terminado el concurso se fue por algo sencillo pero que realmente es lo que a ella más le gusta y le queda a la perfección una balada al piano titulada sigo aquí que ya ha conseguido 1.792.256 reproducciones totales iniciando así el top 10 de los más exitosos Número 9 La primerísima expulsada de la edición Suzette es sorpresivamente la que ha sacado uno de los temas más interesantes a mi parecer y con mucho potencial se titula Combolegua es original pegadito bailable me recuerda un poco al estilo de la nueva cantante surafricana Tayla que tuvo el año pasado el éxito de Water y creo que si Suzette sigue esta línea en sus próximas canciones le puede ir bastante bien recordemos que incluso Lola Índigo fue la primera expulsada de OT 2017 y ahora es una de las más exitosas Combolegua ha recibido hasta ahora 1.898.296 reproducciones con su videoclip superando el medio millón de vistas en YouTube Número 8 Pues hablando justo de Lola Índigo nos vamos con Dena tercera expulsada de la edición y desde que estaba en el concurso dejó claro que su referente era Lola Índigo y que le gustaría desarrollarse en un estilo urbano igual que ella así que dicho y hecho su tema 404 cumple totalmente con lo que ella quería y de hecho si es una canción que podría pertenecer totalmente a Lola Índigo parece ser que ha acertado completamente ya que es una de las concursantes no finalistas más altas del top al haber conseguido hasta ahora 1.985.998 reproducciones y como os decía con su set si sigue este estilo creo que puede llegar bastante lejos número 7 pasamos ahora a la gran ganadora de OT 2023 Nayara que la verdad no fue ninguna sorpresa que ganara creo que todos le íbamos a ella por su gran voz una presencia increíble en el escenario y una personalidad muy única y divertida ahora tengo que decir que para mí su primer single ha sido una decepción total desde el título Enloquía se nota como un homenaje a Despechae Rosalía pero más que un homenaje es un intento de querer ser Rosalía pero quedándose en una simple copia barata lamento ser tan duro con mis comentarios pero por algo justamente se está quedando por detrás de sus compañeros finalistas y ocupa el puesto 7 con 2.136.464 reproducciones Número 6 y de la ganadora pasamos al segundo clasificado Paul Finn que tras ir dejando claro durante el programa su estilo musical entre alternativo y urbano ha querido reflejar exactamente eso en su primer single titulado Donde que aclaró que aunque es su primer tema tras Operación Triunfo no es el primero de su carrera ya que había publicado anteriormente algunos de manera independiente 2.274.897 reproducciones hasta ahora y ya veremos si Bizarrap cumple la promesa que le hizo en el programa de grabar algo juntos que sería desde luego el mayor sueño de Paul Antes de conocer los 5 primeros lugares hacemos una pequeña pausa para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo me sigáis en mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo y también en la caja de descripción y por favor suscribiros a WowQuéPasa si aún no lo habéis hecho sin olvidar activar la campanita de notificación para que YouTube os pueda avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo Número 5 El top 5 lo iniciamos con la rebelde de la edición Ruslana que quedó en tercer lugar gracias a los votos del público a pesar de ser clasificada por el jurado como la peor de los finalistas con un 7.5 de nota anécdota que ha decidido incluso incluir como parte de la letra de su tema Las chicas malas desafinan que claramente es una carta de guerra hacia ese jurado que fue tan duro con ella pues bien la chica mala está haciendo muy bien las cosas consiguiendo superar los 3 millones de reproducciones totales con este tema rockero que le queda a la perfección yo desde que aún estaba en el concurso dije que la veo como el gran nombre que va a salir de esta edición la más relevante y la verdad lo sigo manteniendo Número 4 Sin duda Juanjo Bona tiene la voz masculina más privilegiada de toda la edición tanto así que se pensaba que se pelearía el primer puesto con Nayara finalmente Juanjo quedó en el cuarto lugar pero eso no ha sido impedimento para que su single Lo que no ves de mí esté teniendo muy buena acogida entre el público logrando por ahora 5 millones 862 mil 470 reproducciones totales siendo uno de los dos únicos videoclips en YouTube que ha logrado superar el millón de vistas ahora por mi parte tengo que confesar que me esperaba algo mucho más espectacular de Juanjo donde brillara su voz y me pusiera la piel de gallina no ha sido para nada así aunque no es un mal tema ojalá el siguiente sí sea un baladón cortavenas en toda regla que nos deje flipando número 3 creo que vamos con la mayor sorpresa del top y es encontrarnos tan alto a Violeta Jodar y la verdad es que me encanta su tema el porvenir ahora digo que es una sorpresa porque ella en la primera gala deslumbró y se volvió la favorita en redes sociales tanto así que subió como la espuma en seguidores en Instagram superando por mucho a sus compañeros pero de repente hubo una mezcla entre malas decisiones de canciones para ella en galas y las pocas ganas que le echaba así que el público decidió darle la espalda convirtiéndose en la sexta expulsada por ello me sorprende que una vez fuera se haya vuelto a convertir en una de las favoritas del público consiguiendo más de 6 millones 115 mil reproducciones y eso que su tema es bastante alternativo y con toques flamencos lo que hace crecer aún más mi sorpresa pero como os decía antes a mí la verdad es que me encanta el tema y es uno de los que más escucho Número 2 Otra de las favoritas y que muchos veían como finalista era Kiara Oliver pero al final en estos concursos cualquier cosa puede pasar y ella terminó siendo la novena expulsada ahora el éxito realmente se mide una vez termina el concurso y en su caso ha logrado más de 6 millones y medio de reproducciones con el tema mala costumbre en un estilo muy rockero al igual que Ruslana consiguiendo ser por ahora la segunda de más éxito de esta edición y con su tono de voz tan peculiar seguro que va a ser un diferenciador que le ayuda a hacerse un nombre en la industria musical y en el número 1 si os comentaba que el caso de Violeta ha sido la mayor sorpresa del top el de Martín Urrutia no se queda para nada atrás no me sorprende que está teniendo éxito ya me lo esperaba viendo el programa por algo era uno de mis favoritos ya que a pesar de no tener la mejor voz tenía carisma le echaba todas las ganas y tenía algo que como público no se enganchaba logrando así convertirse en el sexto finalista ahora para mí su tema rompeolas fue una súper decepción no le veo ni siquiera estructura de canción me parece más un intro de álbum o hasta un interlude pero no una canción en sí y pues algo tiene este chico que ha logrado atraer 7 millones 204 mil 941 reproducciones con el videoclip más reproducido en YouTube superando 1 millón 600 mil vistas veremos si decide seguir por esta línea o nos sorprende con algo totalmente diferente aunque por ahora dará el salto como actor en la nueva serie Mariliendre producida por los Javis por lo que no sabemos cuando seguirá desarrollando su carrera como cantante a pesar de estar siendo el más exitoso por ahora pues como os prometí al principio aquí está mi top 5 de singles favoritos y son en el 5 404 de Dena en el 4 el porvenir de Violeta Joder en el 3 con Bolegua de Suseth en el 2 Remedio de Chris B y en el 1 Mis Nenas de Álvaro Mayo déjame en los comentarios cuáles son tus singles favoritos y cuáles de estos concursantes crees que tendrán más éxito en el futuro os dejo por aquí algunos de los últimos vídeos que tenemos en el canal muchísimas gracias por vernos yo soy Serge y esto ha sido wow que pasa